Andrés, Andresillo, ¿qué significa mi niño? Vamos a verte de nuevo para el Jackson. Sí, qué gusto, qué gusto verte, ¿cómo has estado? Cuéntame tu nuevo sencillo. Pues ahí va, va muy bien, la verdad es que estoy bien agradecido con toda la gente, estoy muy contento con el resultado, la verdad que los chicos de Sony son unos genios, yo no sé cómo hicieron, pero logramos hacer una versión muy nueva, muy fresca, sin dejar de respetar la esencia tan bonita que tiene esta canción ya, y pues ayer la cantamos, que te digo, todo el mundo la corrió, es muy bonito que todo el mundo ya la conoce, pero pues estoy disfrutando mucho compartirles esta nueva versión. Ya afuera de las aulas de la Academia. ¿Cómo, perdón? Ya afuera de las aulas de la Academia. ¿Afuera? ¿Qué fuera? Que se siente ya. ¡Ah! Uy, pues bien diferente, la verdad es que uno nunca se imagina que tal vaya a ser el impacto, y estoy bien agradecido con toda la gente que nos ha recibido, súper bonito. Invito al público a que no se crean tu sencillo, me quedo agradecido. Vayan a escuchar mi sencillo, vayan a ver el video en YouTube, por favor, vamos, que ahorita depende mucho nuestra carrera y nuestro futuro en la carrera, en la industria musical, del apoyo que vayamos a recibir, de verdad que entregamos el corazón en estos sencillos, y muchísimas gracias a todos los que nos han estado apoyando, y gracias a ti, por tu tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vi? ¿Se fue de una foto? Sí, claro. ¿Qué estás? Bien, bien, aquí se ve. Verde es lo que doy, ¿no? Sí, es lo que doy. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Cómo se ve? ¡Aquí lo desguardo! ¡Gracias!